Maldina tu va a vencer, Maldina tu va a vencer, VOLTE CUMER, VOLTE CUMER, VOLTE CUMER, VOLTE CUMER. El bloqueo de rucas, pues ya le conseguieron mis rucas, Más la niña que la rucas, ella está bien en tupe, No me sé sonrear y ella buca, la peléca hija de nuca, La puja en pagar con la...